Así es, hablamos de Portugal, en este caso el Parlamento de este país, que no está reconociendo al opositor de Venezuela como ganador en las elecciones presidenciales. Hablamos de Edmundo González Urrutia, el Parlamento de Portugal que rechazó el día viernes un proyecto de resolución para reconocer al opositor venezolano como vencedor en las elecciones presidenciales en su país. La propuesta presentada por el grupo Iniciativa Liberal fue únicamente apoyada por este partido y por el ultraderechista Chega, mientras que votaron en contra el gobernante Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista y el Partido Comunista Portugués, el Bloque de Izquierda y el Ecologista Libre. Hubo algunos diputados que rompieron la disciplina de partido y votaron de forma diferente al grueso de sus formaciones, como tres que se obtuvieron de estos partidos y cuatro socialistas, dos que respaldaron la propuesta y uno que se obtuvo. ¡Gracias!